muy buenas colega ya está sentado te has acoplado bien ahora ponte cómodo que va a empezar el vídeo pero antes si necesitas cualquier tipo de suplementación o alimentación deportiva entra en la página web de más músculo puntocom y en el carrito de la compra con el código el nota para que puedas tener hasta un 10% de descuento si necesitas un poquito de ayuda para elegir la marca o lo que necesitas de suplementación puedes entrar en el canal de telegram que voy a dejar en la descripción y ahí te echamos un cable luego si quieres saber a lo que me dedico el tema de asesorías tener contacto y demás por aquí arriba tienes mi instagram mi página web y también el correo electrónico para contactar conmigo así que venga vamos ahora después de la pulga por el vídeo gente qué putada que rubiel mosquera no pueda ir al arnold classic estoy que bueno es una putada porque iba a haber una una pelea de la estaba claro que el otro día en the iron road estuve comentando mi postura respecto al arnold classic quien podría quedar primero un segundo la lucha de rubiel que podría quedar por delante de horse o bien de brandao y una cosa está clara a ver creo que los puestos ya están como un poquito definidos pero siempre siempre cabe la posibilidad de la sorpresa porque en el culturismo siempre depende de las puestas a punto y de cómo se presenten en el escenario no de lo que nosotros creamos que es superior porque puede haber físicos superiores pero luego encima del escenario pasen 50 cosas y al final no nos eche por tierra todo lo que pensábamos no pero bueno mi propuesta ante el arnold classic yo creo que está clara no si se presenta hay dicho pan hay dicho pan y encima lo hemos visto en unas actualizaciones ahora que está tremendo parece un que va a ir un nivel difícil de vencer samson dauda se posiciona obviamente con el segundo puesto ya que también ha quedado tercero en el mister olympia pues es normal que quede también segundo porque precisamente vienen otros dos cuerpos que sí están un poquito por detrás de samson dauda como son horse y rafael brandao aquí en con rafael brandao y horse pues tuve cierta cierta duda porque a mí rafael brandao me resulta un físico bastante estético me creo que puede jugar su baza de la experiencia y sobre todo de demostrar su posing por delante de horse horse es un culturista que en instagram pues sí suscita muchas expectativas pero que luego en el escenario no se le ha visto también lo lleva a milos arcef y sí que no ha soltado agua como otros ni como samson ni como tabani o reagan grames y lo hemos visto en una condición bastante buena aparte que horse tiene una de las mejores piernas que hay dentro del culturismo por ello que es lo que creo que puede pasar aquí que ante la falta de robier mosquera el tercer puesto va a estar muy dividido entre tres culturistas que a mí pues me flipan lo que pasa que hay uno que es james hollis head que está muy bien porque está muy bien es un físico que también gusta mucho y no sé hasta qué nivel se le va a ver comparado con rafael brandao y con horse aunque rafael brandao como ha cogido más peso y mantiene esa estética yo creo que hostia que va a estar bastante bien y que el punto débil de horse precisamente era la espalda la espalda que no la enseñaba bien en ninguna de esas dos poses y sabemos que las poses de espalda son de las mejores que hay no para puntuar un físico entero ya que es por donde más músculos vas a ver horse tiene ese hándicap en cambio rafael brandao no tiene ese hándicap tienen muy buenas poses de espaldas y por delante puede o algún perfil puede que le gane alguna horse pero en el cómputo total de posin le veo por delante a rafael brandao en mi opinión luego hollis head me falta verlo no sé qué escalón de tamaño va a poder estar delante de estos dos fieras porque me parece que es acojonante y bueno si rubiel tiene problemas ahora mismo con lo que es la visa hostias creo que en el new york pro lo mismo no se presenta si sigue teniendo estos problemas con la visa no sé qué qué movidas tendrá macho porque teóricamente no sé si ya tenía nacionalidad española o colombiana que cosa que tampoco es muy difícil entrar en eeuu ni por colombia ni por españa no lo sé no lo sé pero bueno sabemos que a lo mejor puede ser rollos políticos puede ser quizás una excusa y si peligra luego lo que es el tema de presentarse al new york pro nos va a quitar otra de las batallas más cojonudas que vamos a tener este año que es una batalla entre nitwalker y él que me fliparía ver ese duelo entre nexila y el mutante iba a ser la hostia de verdad otro de los culturistas que me hubiese encantado ver ahí en el arnold clásico hallo sería andrew jackett pero andrew jackett ahora mismo está fuera y no se sabe muy bien qué es lo que está pasando ha tenido problemas de salud o no sé qué pasa pero andrew jackett cuando se presentó a este mister olimpia iba bastante descarnado en comparación como se había presentado antes entonces qué putada que andrew jackett no se presente os digo una cosa me fliparía ver a andrew jackett al lado de samson dauda en su prime porque creo que sería también un duelo bastante interesante y creo que ya que en su prime puede estar por delante de todos estos que hemos comentado de jorge de brandao de holly said o sea creo que haría un papel bastante bueno si nos fijamos en la evolución que ha tenido rafael brandao también cuidado que puede dar una sorpresa y eso que jorge tiene mucho tamaño porque tiene bastante mal tamaño al lado de samson dauda no se quedaba pequeño es un tío que es duro es duro a la hora de batallar contra él pero como os he dicho antes rafael brandao tiene esa baza sobre todo de la estética de la proporción que jorge no tiene tanto y como hemos dicho aquí marcelo o alias jorge tiene muy buenas dotes para dar mucha batalla a rafael brandao porque tiene esos cortes más profundos más estriaciones y lo que más me preocupa que lleva compitiendo desde 2017 como amateur ya siendo pro y todavía la puesta en escena y el posing es un poquito preocupante como estaréis viendo en las poses de espalda y todavía puede sacarse mucho más partido a ese físico por eso creo que brandao tiene esa baza de la experiencia y sobre todo de saber enseñarse mejor y aquí tenemos la duda y la esperanza de james holishead que es un físico que estaréis viendo de aspecto pétreo de piel fina con un hombro maravilloso uno de los mejores hombros que he visto pues lo tengo que decir también con una parte posterior pétrea y que yo estoy deseando de verle bien condicionado sí que tengo algunas dudas porque no lo he visto al lado de estos bestias pero creo que puede puede dar alguna sorpresa si viene al cien por cien porque fijaros en lo que es su cuerpo y su piel da ese aspecto granítico que gusta muchísimo y aparte conserva la cintura teniendo una muy buena cantidad de masa muscular y buena profundidad en sus músculos bueno mis notas yo quiero leer vuestra opinión yo quiero saber qué pensáis qué es lo que va a pasar en este arnold classic qué os parece el físico de holishead a mí me resulta fascinante de verdad y la evolución que ha tenido brandado también cuidado veremos a ver cómo se le ve en el escenario venga déjame tu comentario suscríbete y dale un me gusta si te ha molado el vídeo venga nos vemos en la próxima no tengo otros 300 mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo